Aquí amigos en casa, así es, he sentido este calor, de hecho en el centro de Los Ángeles, hoy tuvimos una temperatura máxima de 87 grados, exactamente 5 grados por encima del promedio para esta temporada. Continuamos sintiendo esos bajos 80, el viento se mantiene en calma en el centro de Los Ángeles, pero un panorama totalmente diferente, hasta 15 a 20 grados más, si usted vive hacia el interior, hacia Victorview, Hisperia, Lancaster, San Bernardino, Ontario, donde en algunas áreas sí se registraron esos 100 grados y 80 hacia la línea costera, y ese panorama se va a quedar con nosotros al menos hasta el jueves. De hecho, este fin de semana, como se pronosticó, tuvimos estas tormentas, estas lluvias aisladas hacia las montañas de San Bernardino, de Riverside, de hecho, exactamente Big Bird Lake recibió una pulgada y media. ...sigue arrastrando toda esta humedad desde el Golfo de California, desde el sureste también de México, esta humedad monzónica que está causando estas tormentas a través de nuestro estado dorado. Ahora, los titulares del tiempo, la capa marina va a ser limitada, temperaturas por arriba del promedio hasta el jueves, ese viento activo a través de Lancaster, Apple Valley, entre 20 a 30 millas por hora, y todavía el potencial de tormentas aisladas entre un 20 a un 30 por ciento para el día de mañana y también para el miércoles, principalmente hacia las montañas de San Bernardino. Calor para... 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 Calor para...